Hola, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Alguna vez habéis estado haciendo fotografía de deportes o disparando en ráfaga y la cámara ha dejado de funcionar o algo así? Bien, eso se debe a que el buffer está lleno, pero no solamente es el tamaño del buffer lo que nos importa, sino otros elementos. Cuando hacemos fotografías, nuestra cámara envía las fotos al buffer, que es un cajón donde va metiendo las fotos antes de transferirlas a vuestra tarjeta, pero no es un espacio físico en sí, es una memoria. Y no solamente afecta el tamaño del buffer, sino por ejemplo, ¿cuál es el tamaño del archivo? Cuanto más grande sea el archivo, menos fotografías cabrán en ese cajón. Una vez que tenemos el tamaño del archivo y el tamaño del buffer, tenemos que pensar cuál es la velocidad de transferencia desde nuestro dispositivo hasta nuestra tarjeta, desde nuestra cámara. ¿Qué velocidad de transferencia tiene nuestro equipo? Y luego, una vez que las fotos llegan a la tarjeta, ¿qué velocidad de escritura tiene nuestra tarjeta? De estos cuatro elementos, que nosotros podemos controlar solamente dos, el tamaño del archivo y la velocidad de escritura de la tarjeta, utilizando una u otra, la velocidad de transferencia de la cámara va a venir determinada de fábrica y el tamaño del buffer también. Fijaos la diferencia si yo cambio el tamaño del archivo. Y muchísimas más imágenes, y así podría continuar. Pero esa velocidad podría ser aún más rápida si yo voy vaciando el buffer mucho más rápido, porque mi velocidad de escritura de mi tarjeta es buena. Y de eso quería hablaros hoy, de una nueva línea de tarjetas que ha sacado Kingston, su línea Canvas. Esta línea, yo tengo dos modelos aquí, modelo Canvas Go and React, son de la serie V30. ¿Qué significa? Como ya sabéis, la SD Association ha sacado una nueva nomenclatura para tarjetas específicas para vídeo. Estas tarjetas son V30, ¿qué quiere decir? Que son de una Video Speed Class con una velocidad de escritura mínima garantizada de 30 megas. Bien, pero eso es cuando hablamos de vídeo. Estas tarjetas están hechas, por ejemplo, la tarjeta Go está hecha para todo aquello que sean drones, cámaras de acción, para capturar el movimiento. Y las tarjetas React son muy buenas con su velocidad de transferencia tan rápida para todo lo que sean disparos en ráfaga. Yo se utilizo muchísimo también para timelapse, que hacemos un trabajo muy continuo y la cámara trabaja mucho. Estas tarjetas tienen gran capacidad y gran velocidad, que es una de las soluciones que tenemos para vaciar nuestro buffer y para poder trabajar con agilidad y hacer fotografías en ráfaga mucho más rápido. Son dos opciones muy buenas porque esta tarjeta Go funcionan perfectamente para vídeo Full HD y 4K. Todo lo que sea mayor o superior a V30 ya vamos a partir de 8K. Ya veis, como ya os dije hace tiempo, que cuando traían los monitores 4K, las cámaras ya estaban en 4K, que nos iban a meter en más tamaño y en más resolución en poco tiempo. Y efectivamente, los equipos y las casas como Kingston se van adaptando a estos requisitos del mercado que nos piden más y mejor. Ojo, que tenéis que tener en cuenta que vuestra velocidad de transferencia de la cámara puede ser inferior a la de vuestra tarjeta. Eso no quiere decir que no podáis utilizarla. Tenéis que machear para maximizar esa velocidad un equipo con una alta velocidad con una tarjeta con una alta velocidad. Si aún así no tenéis esa alta velocidad de transferencia en el equipo, con tarjetas de alta velocidad vais a poder mejorar la transferencia cuando paséis datos de la tarjeta al ordenador. O sea que va a seguir siendo una ventaja. Recordad que Kingston tiene una garantía de por vida y el servicio técnico es gratuito. Yo espero que este vídeo haya servido para aclarar un poco todo esto sobre la memoria RAM y el buffer y las velocidades de transferencia que muchas veces nos asaltan. Si os ha gustado un like y compartir, que hacer comunidad siempre ayuda. Nos vemos en próximos vídeos.